Nos vamos a ir directamente hasta Los Ángeles con nuestra compañera Nineth Ríos, que le hizo una entrevista al elenco de la película Unforgettable. ¿Lo dije bien? ¿Cómo? ¿Lo dije bien? Más o menos. Unforgettable. ¿Y qué yo dije? ¿Cómo es? Unforgettable. ¿Y qué yo dije? No, 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 no. Vamos a ver lo que nos dijeron los protagonistas de la película Unforgettable. Unforgettable se estrena en cines este viernes 21 de octubre. The Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, Florida. Eso es very easy to me. My family is on vacation in Fort Lauderdale. Ah, no, they say that the Fort Lauderdale or the families... We'll be back right after this. ¿Qué? Regresamos después de 20 seconds. We'll be back right after this. We'll be back right after this. We'll be back después de la pausa. We'll be back después de la pausa. La pausa. La pausa. La pausa. Tacos, frijoles, tortillas.